La expectativa es enorme, los conferencistas que hemos invitado son muy conocidos y muchos de los docentes que están trabajando en la zona utilizan textos de Carlos Cuyen, de Oscar Díaz, de Alejandro Zambetti. Ya hemos ido a los colegios porque como van a presentar trabajos los docentes de nivel secundario con sus alumnos y están todos muy contentos y muy entusiasmados y bueno, todo eso nos da la pauta de que va a haber mucha repercusión y que va a ser una actividad que la van a aprovechar. Gracias por ver el video.